Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a responder sus buenos comentarios. Muy bien. ¿Cómo están amigos? Habibis, salamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuhu. Aquí estoy con mi niña, mi hermanita, Fátima Baggi. Habibis, Fátima. Pues especialmente les vamos a tomar un poquito más de tiempo porque aquí tenemos unos comentarios chidos que nos vamos a corresponder, responder ustedes. Muchas gracias por enseñar el amor y apoyo que ustedes nos hicieron. Aquí está la hermanita. Entonces, sin tardar, comenzamos. Y aquí tenemos unos mensajes. Vamos a leer poco, poquitito. Vamos a contestar. Obviamente, la reina, la princesita, Fátima, va a contestar. Entonces, ahí vamos. Y aparte les igual voy a enseñar español. Voy a preguntar, que ella si quiere aprender español. ¿Mucho o poquito? Mucho, mucho, mucho. Muy bien. Bueno, vamos a enseñar español. Vamos a enseñar un poco, pero vamos a enseñar un poco. ¿Comments fue? Comments fue? Comments fue. Comments fue. Sí, sí. Actually, we have received a lot of beautiful comments for you especially. Alhamdulillah. We have like around 500 comments in different videos, but I took special comments here and let's you have to say what you want to say here. Okay. First comment is from Carolina. Okay. I will tell you. This is Spanish. I will tell you. Un abrazo desde Suedad de Mexico, Mexico City, a special commenter. Okay. CD, MX. CD, MX. CD, MX. CD, MX. MX. CD, MX. Mexico City, MX. CD, MX. CD, MX. Mexico City, MX. Mexico City, Mexico City, the capital. Fatima diciendo que las latinas son son de la hermosa son, camas son. American y gracias. Seguida de suola, que las hijas son son yo. puto estrogada. A la hermosa la hermosa. You remember that you wrote that Latin women was beautiful for Latin women. Yeah. Yeah. And some message for Mexican girls. Stay blessed. Stay blessed. Stay blessed. Of course, stay blessed. You are a lovely girl. The first video. Just saying that Fatima said she's pretty beautiful. I thought that Fatima is Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Quiero decir que era una pequeña hija, era una gran gracia. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Vamos a la próxima. Todos muy guapos y Fatima que hermosa es muy educados, y respetuosos, bien bendiciones a todos. Todos los niños muy educados estaban muy bien. Gracias, todos los niños. Fatima, todos los que estaban muy bien, y también estaban muy bien, y también estaban en educación. Gracias, Carla. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Carla. ¿None? ¿None qué es? ¿Qué es eso? Me encantó. Estuvo divertido. Fatima es una jovencita preciosa, eso que ni lo dudé. Y abrazos a todos desde México. Me encantó. Fatima es una jovencita, una jovencita, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Judith. Hola. 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 Muy buen video, ¿qué bien que compartiste tus dulces con todos? Fatima dio una explicación muy acertada de los dulces con todos los dulces. Gracias por compartir con todos los dulces. Gracias por compartir con sus amigos y familiares. Fatima nos explicó exactamente lo que son ingredientes. En los dulces con todos los dulces con todos los dulces, que los dulces con todos los dulces, Y además deない que son básicamente muchos cul người, como lo que nos holdeces con todos los dulces, esta buena flap está muy bien. Ya está muy bien. Exacto. Fatima es un cucho. Fatima es un chef. Sí. Lupita Ramirez. Lee dice que Fatima es una niña muy hermosa saludos desde bendición es product accordingly. y todos los familiares y hermosa hermosa significa en español hermosa significa hermosa gracias a ti no, 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 no yo, 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 yo yo, 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 yo america gonzales america, los niños también hay america, africa y india maria israeli maria israeli tokyo, berlin exactly exactly asal real art america gonzales que bien hermosos todos ese rohan tremendo de ablio fatima preciosani que todos los niños son muy bien y muy bien y chocas rohan que es un chato que es un chato que es un chato y fatima es un beauteu precios america 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 que es un chato que es un chato que que es un chato que es un chato favorito Yo. I meio que yo he que, yo el video queت por esta canción. Correcto. I got it. I want to record your memorias. Remember you can record a memorias, si. Absolutely. Ya has to know, ay. our first name. His names you ask. Hortensia Bautista. Cр. Gracias por decir que está... Saludame a Fatimami. Cayó? Can you? ivas gracias a adbibí X. X es algo que nos dice. Quiero tanto a México besos Besos y abrazos A todos esos nenos hermosos Muy bien Dice que saludame a Fatima Que a very traf se Fatima Salam bolo And muje badey achi legi ha Fatima baji Or thank you so much Gracias Habibi Por ex-cambler Por 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 que te Quiero a México Besos Besitos Kiss and hugs and loves Of course Resos Rosi Rodriques Todos muy educados odes de la niñaní Se diga Muy bien Dice que todos muy educados La niñanía ni se diga Que todos muy educados La niñaní se diga Que la niñaní se diga De que la niñaní se diga Que la niñaní se diga Que la niñaní se diga Unico De que pegue Achea ¡Muy bien, Araceli, muchas gracias! ¡Muy bien, Araceli, muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dos comentarios! ¡Beti Muñoz! ¡Fatima es muy hermosa! ¡Fatima es muy hermosa! ¡Fatima es muy hermosa! ¡Carlos! ¡Muy divertido video! ¡Fatima es muy maestros de los niños, macabros! ¡Estoy lesROS! ¡Fatima y me dicen que es muy bien! ¡Papimab y yo también me llamaron al barco de los niños! ¡Fatima es muy hermosos! ¡Muy bien! ¡Fatima es muy hermosa! ¡Fatima es muy hermosa! número uno fan de con el caballo, saludos desde México, gracias compa, abuelo, gracias compa, gracias compa, muy bien, el Orojas, el Orojas que tiene un gran saludo a toda tu familia habibi, tu primitos son muy lindos, especialmente Fatima y Zhermosa que a tu familia abuelo, gracias, 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 gracias soy beneficial lugar de con la. Luis Rodriguez, pronto. Muy hermosa Fatima y Increíble con finos en gran saludo. La trapo 여러분, mucha sella fraude. Sao, bijárate y allí. thermos en Peria, la braza. Gracias. Ok. Evelyn Jacobo El señor es un actor que pareció. Entonces nuestro señor es muy bonito, él fue a la llamada a Islíne Derwis. Vale, mexico. Ella es la llamada a Islíne Derwis. Bien, él es un actor. Ella es la llamada a Islíne Derwis. Eso es ella. ¡Wow! ¡Bien, qué más linda! ¡Este? ¡Este? ¡Este es también! ¡Este es una amiga de la comedia! ¡Has visto! Esta es una canción de Fátima, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya que me lo he dejo en los 9 años y ahora me voy a ir a partir de 13 años ¿Para ti? Así que lo he pensado que me hace mucho tiempo y me recordaba que todo el mundo me hizo un granito Así que después de que ya terminamos, no estaba en el tiempo, no estaba en el tiempo Así que después de que llegué a tu canal, me he llegado a la shock Y me parece que un objetivo es que si me ha enseñado a aprender algún idioma en el futuro, pues para la gente que me ha aprendido a todo el mundo ¡That's awesome! ¡Of course! ¡Talí, talí, talí! ¡Talí, talí, talí! ¡Pacen, todo!